Ciudad de México, el luchador mexicano de la WWE, sin cara, es un férreo aficionado a las águilas de la América y se nota que sigue todos los pasos del equipo. Y ahora que el conjunto de Coapa se encuentra en Costa Rica disputando el juego de ida de los octavos de final de la Concha Champions ante esa prisa, el gladiador no dudó en mostrar su apoyo. Sin cara comparó una fotografía donde se le ve ataviado con la playera blanca de la América y con el mensaje, vamos Club América, con todo a ganar en Costa Rica, en esta nota, sin cara América lucha libre.